Javier Aguirre, de CAPS, nos explicará la gestión de análisis de datos de tráfico. Bueno, después de todas estas intervenciones, no sé por dónde enfocar, pero os voy a contar lo que tenía preparado. Y algunas cosas las voy a reducir, porque yo creo que ya se han explicado. Y alguna otra cosa que pueda interesar, pues también luego en las preguntas me las podéis hacer. Entonces, bueno, como el título de la ponencia habla, quiero hablar de analytics, de gestión y análisis del tráfico, que hoy estamos entrando bastante en el tema. Y bueno, me he permitido, teniendo todos estos sabios, pues bueno, casi ni lo voy a traducir, lo dejo ahí, para que utilizando una definición de Thomas Davenport y de la UNICEA de Harvard, de Estados Unidos. Y bueno, ahí sobre qué es exactamente, o qué entienden en la Universidad de Analytics, qué es un poco todo lo que estamos hablando en estas ponencias. Básicamente es ayuda a toma de decisiones. Podría traducir literalmente, pero bueno, yo creo que estamos un poco de acuerdo. Cuando estamos hablando de tráfico de analytics, nosotros, digamos, igual, como, iba a decir, como buenos o malos ingenieros, pero al final como ingenieros lo parcelamos en cuatro áreas. O sea, ¿qué pretendemos conseguir? Realmente, para hacer todo este tema del tráfico de analytics, necesitamos primero hacer una planificación. Esta planificación se trata de responder a una serie de preguntas. Aquí os pongo algunas. ¿Qué dimensiono? ¿Cómo dimensiono el problema? ¿Cuál es la demanda? Bueno, un poco vamos a planificar qué es lo que queremos. Nos hacemos unas preguntas y sobre eso vamos pensando y damos respuesta. La otra parte, la otra columna, hablamos de operación dentro de esto que llamamos el tráfico de analytics. También operación. ¿Qué está ocurriendo? Pues nos comentabas, nos está comentando la Universidad de Granada. Pues ellos han estado haciendo, ¿qué está pasando en esta discoteca? Interesante. ¿Qué pasa en los cruces? Pues, bueno, al final se ve que todos estamos trabajando bastante en todo esto y yo creo que de todo lo que está saliendo hoy aquí y de todo lo que estamos haciendo las empresas, seguro que hacemos cosas buenas para todo el mundo. Entonces, volviendo a la operación, ¿qué está ocurriendo? Es una pregunta. ¿Cuál es el mejor protocolo de decisión de respuesta? ¿Cómo puedo anticiparme a lo que va a ocurrir? Estamos hablando aquí de predecir, adelantarnos a lo que puede pasar, planificación, operación. Y vamos al tercer bloque, bueno, pues es análisis y medición de resultados. Vamos, se trata, al final eso es el objetivo primero, para luego planificar y hacer un informe o, bueno, pues tomar decisiones. Y siempre con esas preguntas que os pongo ahí. Bueno, esto es, nosotros simplemente le llamamos un árbol, pues aquí podemos ver las raíces. Las raíces son los datos, fuentes de datos, sensores, equipamiento que pueda haber en la carretera. Este es el tráfico, perdón, el tronco, es aquí donde nosotros como CAPS, como empresa, es donde trabajamos. ¿Para qué? Pues para hacer toda esta consolidación, almacenamiento, filtrado, fusión. ¿Y para qué? Pues para hacer una visualización de operación, valorar niveles de servicio, hacer matrices origen-destino, tiempos de recorrido, bueno, pues un poco todo lo que estamos hablando en estas ponencias. Bueno, esto es lo mismo de vertical en horizontal, pero ya un poco siguiendo, primero tenemos aquí lo que es los datos, sería la raíz. Este es, digamos, nuestro aplicativo, nuestro ecotrafic, que lo que hace es procesar todo eso. Y luego con esto lo que hacemos es generar una información y a partir de ahí damos la solución al cliente en temas de cuadro de mandos, matices origen-destino, etc. Y la segunda parte de esta ponencia es la arquitectura. No voy a hablar mucho porque yo creo que se ha hablado bastante sobre arquitectura, pero básicamente nosotros en todo este proceso hablamos de lo que llamamos, lo llamamos en inglés, que es Traffic Data Fusion, o sea, la unión de todos esos datos de tráfico. Prefiero explicar esta transparencia. Aquí vemos un poco, digamos, los dos, bueno, hay distintos módulos, de nuevo tenemos todo lo que son dispositivos, fuentes externas, todo eso con distintos protocolos. Aquí tenemos lo que llamamos todo lo que es la fusión de datos, que es una herramienta J-Boss, que vosotros seguro que conocéis mejor que yo. Y luego tenemos nuestro aplicativo ecotrafic con lo que son las bases de datos, de operación, configuración y luego todo el tema de históricos. Todo esto, digamos, te lo prepara para luego lo que tú quieres llegar a hacer con el cliente o en las instalaciones que estés. Bueno, este es un poco explicativo de todo el tema de la fusión de datos, es un poco ir agrupando la información. Tenemos por un lado los detectores, luego hablamos de puntos de medida, hablaríamos de lo que es, vas agrupando la información, repito, detectores, equipos de medida, lo que serían tramos y luego ya lo que serían rutas, ya pues un poco autopistas. Y bueno, este es un poco todo el proceso de la arquitectura, que es un poco la misma. Y aquí tenemos ejemplos concretos de, digamos, de visualización de esos datos, la fusión de datos, pues en este caso, es un mapa de Barcelona, pues lo que sería la velocidad de los vehículos, el número total de vehículos, la distancia entre ellos, en base solo a ese, digamos, mallado de información que hemos hablado de lo que es, repito, lo que serían los detectores, lo que serían los puntos de detección, lo que serían los tramos y las rutas. Aquí es otro caso, y bueno, también es otro más. Bueno, son todos casos concretos. Bueno, este tema es un poco una de las piezas claves, porque en todo este tema de fusión de datos, bueno, pues efectivamente se trata de procesar todo eso. Nosotros lo que hemos conseguido ya es desarrollar dos algoritmos que lo que nos hace es generar unos perfiles de días, de horas, digamos, no los perfiles clásicos que siempre se han hecho en tráfico, que es en base a la información que tenías, de espiras, de tantos vehículos, tanta velocidad. O sea, nosotros lo que hemos hecho es, efectivamente, a partir de esa información, vamos a decir, clásica, hemos cogido otra información de otras fuentes, pues puede ser de Wi-Fi, de información Bluetooth, bueno, ahí al final las fuentes son muchas, y lo que hemos conseguido es determinar perfiles específicos que, digamos, no es el perfil, vamos a decir, clásico, vamos a decir, este es el tipo viernes, que antes se usaba, pues en las ciudades sobre todo, se usa mucho, este tenemos, pon la tabla de un viernes, víspera de fiesta importante. Entonces, todo esto se ha ido haciendo siempre, pero ahora con este tema de la fusión de datos podemos dar unos pasos adelante, en el sentido de que no solo puedes mantener lo que es la estructura clásica, sino que puedes crear tus propios días en base a toda esta información que vas generando. Y esto es lo que trata de explicar esta transparencia. Y es lo que llamamos el punto clave de todo esto, lo que es la fusión de datos, el punto clave es la clasterización, que es lo que nos permite generar, vamos a decir, esos perfiles, me voy a permitir decir inteligentes, y ad hoc para el tramo que estoy estudiando, nosotros ahora lo estamos usando mucho en Dallas, llevamos un año trabajando en esto en Dallas, y también hemos empezado en Valladolid, y en Castellón llevamos más tiempo, y bueno, ahí estamos haciendo estos procesos, pero sobre todo en Dallas, que hay mucha más información, hay toda la área metropolitana de Dallas, pues estamos haciendo, bueno, ya hemos creado esos perfiles, llevamos un año, y bueno, es un sistema que está aprendiendo. Entonces, repito, a partir de los datos que hemos creado, creamos estos propios perfiles, estos perfiles, digamos, los etiquetamos, y a partir de etiquetar ya, pues vamos identificando, les vamos poniendo tipo día, lo que sea, y luego le metemos el motor de predicción, y ya a partir de ahí podemos empezar a hacer ingeniería de tráfico más precisa. Bueno, estos son ejemplos que tenemos. Cálculo de perfiles, predicciones, todo esto, al final, bueno, hemos hablado siempre de los cuadros de mando, para poder gestionar, y sobre todo para que de un golpe de pantalla podamos ver cómo está yendo nuestra ciudad, nuestra autopista, pues cada entidad, cada agencia de tráfico, se puede crear su propio cuadro de mandos, que es lo que nos ayuda luego a ir mejorando el modelo. O sea, aquí tenemos una serie de modelos, en base a todo, en base a tiempo real, se define una serie de parámetros, y esto, la verdad es que, digamos, la variabilidad es muy grande. Y bueno, aquí ya es el caso concreto de Dallas, es Dallas y su entorno, son alrededor de, creo que aquí tengo un ejemplo, o sea, estoy un poco comparando, me permito comparar lo que sería la administración, bueno, el área metropolitana de Dallas, con lo que puede ser el País Vasco, en el sentido de, pues, unos agentes de tráfico, agentes de transporte, respecto a lo que puede ser, pues, administración pública, gobierno vasco, etc. Bueno, este es un tema, y aquí tenemos todo el tema del cuadro de mandos, todo lo que, de alguna manera, la ciudad de Dallas y el área metropolitana, han definido entre todos, porque esto no es algo que solo ha decidido la ciudad de Dallas, sino que hay, teníamos aquí en la transparencia, hay como 16 ciudades, tres autoridades de transporte, bueno, al final son como 20, 25 organismos, cada uno funciona, pues, con sus competencias, pero están todos puestos de acuerdo para dentro de lo que es el área metropolitana, trabajar todos coordinadamente y adecuadamente. Bueno, entonces, definen sus cuadros de mando, definen sus indicadores, incidencias día, por ejemplo, distribución temporal de las incidencias, distribución pico-valle, bueno, esto ya, aquí, cada uno se maneja sus parámetros. La verdad es que, muchas veces, y esto nos pasa en lo que es la propia gestión, con cuatro o cinco parámetros sabes cómo va tu negocio, tu tráfico, y eso ayuda mucho, y esto, pues, lo vas siguiendo, modificando, lo vas actualizando. Bueno, aquí hay distintos ejemplos y prácticamente yo creo que con esto he acabado. Muchas gracias. 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 Gracias.